Saludos, es un honor dirigirme una vez más hasta ustedes en ocasión del inicio de clases del segundo semestre 2020. Un año difícil para todos los miembros de la gran familia UMIP, pero con interesantes expectativas de vida que al final de ser aprovechadas adecuadamente nos habrán hecho mejores personas y profesionales. Siento que ahora valoramos las cosas más sencillas y esenciales de la vida, aquellas que antes de la pandemia dábamos por sentadas. Valoramos más a la familia y a los amigos. Damos a la lealtad la importancia que se merece. Hoy, una llamada telefónica tiene más importancia que un chat y las relaciones superfluas que creamos en las redes sociales han sido de poco a poco reemplazadas por las humanas nuevamente. Nos extrañamos como nunca y descubrimos quienes son realmente nuestros amigos y a quienes realmente les importamos. Estoy seguro de que añoran portar el uniforme y estar en la formación a las 6 de la mañana. Es más, puedo decir con certeza que desearían formar parte del PT. Solo recuerden que la situación en la que estamos no la elegimos, nadie lo hizo. El proceso de mutación a la virtualidad dejó abiertas varias grietas sociales que tuvimos que sopesar de manera rápida antes de adentrarnos a este experimento social, como lo denominamos. Sabíamos que nos encontraríamos con limitaciones relacionadas al nivel económico de los estudiantes y de capacitación tecnológica virtual de nuestros docentes. Sabíamos que nos enfrentaríamos a la pasividad de algunos estudiantes, a problemas de conectividad y a la dificultad para medir el trabajo real del estudiantado. Nos encontramos con casos de estudiantes que no contaban con los equipos electrónicos para recibir sus clases o no tenían dinero para comprar saldo e ingresar a sus aulas virtuales. La carencia de dispositivos electrónicos en ocasiones impidió la fluidez de la comunicación, provocando preocupación y estrés en todos, tanto en estudiantes como en profesores. A esto se suman problemas de orden práctico, como por ejemplo, contenidos que no se pueden dictar de manera virtual, las simulaciones, el uso de laboratorios. Sin embargo, vemos a esta crisis como una oportunidad para desarrollar nuestras potencialidades. Soy el cadete de Toruño Yang, tercer año cubierta. La UMIP no fue creada originalmente para la virtualidad. Esa es una realidad de la que todos estábamos seguros al iniciar este periodo provocado por la pandemia. Pero en estos cinco meses hemos aprendido que siempre hay oportunidades detrás de los momentos difíciles. Hemos venido solventando cada caso en la medida de nuestras posibilidades y en procura de garantizar que todos puedan seguir educándose. Ejemplo de ello lo es la compensación del 25% en el pago de la colegiatura, las facilidades en el proceso de matrícula y el pago sin recargo. Nuestro lenguaje ha cambiado. Ahora hablamos en términos de producción audiovisual académica, objetos de aprendizaje y globalización de temas como el B-Learning, e-governance y mobile learning, así como la educación a distancia y aulas virtuales. La tecnología ha cambiado nuestra forma de interrelacionarnos y educarnos. Dentro de esta explosión de la educación, entendemos a la virtualidad como un proceso innovador que, basado en una estrategia educativa sustentada en la aplicación de la tecnología de aprendizaje, exige nuevos roles, nuevas actitudes y nuevos enfoques. Esta nueva comprensión de la educación requiere un modificado rol del educador, que debe mutar de un planificador de contenidos a un mediador práctico, que sea el soporte para que el alumno sea capaz de brindar resultados más auténticos. Exige de un funcionario administrativo más accesible, que solucione, dentro de sus posibilidades, los problemas del estudiantado, y lo más importante, de un estudiante más empático con su universidad. Todos sean bienvenidos, salud y bendiciones.